Música Como nosotros somos productores agropecuarios, no podemos sacrificar mucha parte del campo porque también lo precisamos para la ganadería, pero como también el turismo es un sustento aparte que uno tiene entonces la idea es que el paseo, la parte turística sustituya el ingreso de la ganadería en estas hectáreas de campo Con el ecoturismo eso se materializa, el productor está contento con eso y lo lleva a que pueda desarrollar más actividades de protección del monte nativo Tenemos un tremendo ecosistema formado ahí, tenemos pájaros, insectos, mamíferos, de todo un poco plantas que empezaron a brotar nuevamente, a regenerarse por el monte que antes era invadido por la vaca Conservamos el agua y también conservamos el monte nativo Este piloto es fundamental porque uno puede generar experiencias claras y con éxito para poder traslocar o trasladar a otros lugares del Uruguay, a otras cuencas y otras nacientes como una forma de conservar agua en buena cantidad y en buena calidad Vale la pena estar acá y poder disfrutar y vivenciar este lugar como lo tenemos acá en la zona Para mí este lugar es vida y es mi vida Música Música